Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, regálame un minuto de tu tiempo, quédate hasta el final, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que te quedas hasta el final. Y bueno cracks, damos inicio a las eliminatorias de la Copa del Mundo en este 2022 cuando Estados Unidos busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio Lowerfield a la selección salvadoreña. Cracks, como sabemos, Estados Unidos se encuentra en la segunda posición de la tabla general de las eliminatorias con 15 puntos. Mientras que el Salvador se encuentra bastante abajo, se encuentra en la penúltima posición con apenas 6 unidades. Cracks, como recordaremos, Estados Unidos viene de empatar 1 a 1 ante Jamaica, mientras que la selección salvadoreña viene de caer ante Panamá 2 a 1. Ahora, ambos equipos buscarán sacar los 3 puntos y bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy. Y bueno cracks, el partido entre Estados Unidos y El Salvador lo podrá seguir por la señal en vivo de En El Salvador, se verá por el canal 4. Mientras que en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos se verá por el canal de TuDN o bien en la página o la aplicación de TuDN. Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.